Bueno, ya estamos acá con el dúo Mía, Max y Agustín, por fin de vuelta a Paraguay. Qué gusto tenerlos de regreso. Un gustazo verlos de nuevo. Bueno, estamos felices de estar de vuelta por acá. Ansiosos por el show de esta noche. Esperamos ver a mucha gente ahí. Bueno, el caso de Paraguay es algo muy especial porque no me voy a cansar de recordar. La primera salida que tuvo Mía fue justamente a Paraguay y parece que le dimos suerte, ¿eh? No, sí, bueno, siempre lo recordamos nosotros de la primera vez que vinimos. Como recién decíamos, que estábamos ahí un poco más chicos. Y felices de estar nuevamente acá por el cariño que siempre nos da la gente. Las veces que hemos estado acá nos han recibido con un cariño inmenso y es hermoso volver. Bueno, una carrera bastante amplia, varias colaboraciones también que realizaron. Hace poquito lanzaron Soy. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso, Max? Bueno, la verdad que venimos muy entusiasmados con este disco que estamos dejando escuchar de a poquito. Soy fue el último single que develamos. Tenemos, faltan un par más por escuchar. De hecho, tienen que estar atentos porque hoy puede que haya una sorpresa en el show. ¡Ah, una sorpresita! Que pueda haber una sorpresita. ¡Qué lindo! Así que felices, felices con este nuevo proyecto, con este nuevo disco. Con canciones bastante auténticas que vienen más de la mano de la identidad básica de Mía. Así que nada, estamos felices de poder cantarlo en vivo también en este formato más acústico que, como saben, por ahí los que nos conocen nos gusta mucho. Así que muy contentos. ¿Qué nos podés contar acerca de la producción de este material? ¿Por qué blanco y negro también? Bueno, acerca de la producción creo que es una apuesta un poco nueva que estamos haciendo. Si bien es volver un poco a las raíces porque este disco va más de la mano de las canciones románticas, de las baladas, de un poco esos principios que nosotros necesitábamos volver un poco. Creo que tiene ahí varios tintes como de baladas y de cosas que ya se escucharon, pero también innovando un poco con algunos audios, algunas cosas con un poquito de electrónica también. Así que está buenísimo. Y blanco y negro, bueno, lo debatimos muchísimo, pero tenemos una... ¿Cómo están así blanco y negro? El pelo blanco, el blanco y el negro, estamos todos bien. No, no, bueno, buscando el nombre del álbum siempre uno empieza a pensar, ¿viste? En algo que enmarque todas las canciones que tenemos. Tenemos un tema que se llama Blanco y Negro. Y además, bueno, siento como que, no sé, un poco todo esto que decíamos, como que estamos vibrando en eso, entonces elegimos ahí Blanco y Negro a full. ¿Qué recuerdos tienen de Paraguay, de público de nuestro país también? Somos como muy fervorosos y nos emocionamos mucho, ¿verdad? Pero ¿qué recuerdos tienen ustedes de sus visitas acá? El Tereré. ¿El Tereré con jugo? Con jugo. Porque no, no, sin jugo. Bueno, hay una palabra que nos enseñaron hace un ratito, pero que es muy difícil, no me sale. No sé cómo es. Ah, lo que le ponen para darle sabor al agua del Tereré. Eso. ¿Cómo es? No me sale. Vos la debés saber. Esperá, ¿cuál es? No es un... ¿Yuyo? Me dijeron, o con agua, tipo... ¿Cómo? ¿Yuyo? 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 No. ¿Pantano? ¿Me debe pantano? No, con otra palabra más. Bueno, no sé. Ya bueno, no. No es muy conocido, pero me dijeron, ¿con jugo o no? ¿Cómo? ¿Panía? ¿Panía? ¿O jañaná? Pues, eh... Que son los medios yuyos. Bueno, puede ser algo así. A ver, no importa. No importa, era un nombre muy raro, así no se lo va a acordar a nadie. ¿El Tereré, entonces? Sí, el Tereré y, bueno, la gente, la gente, el cariño de la gente cada vez que venimos acá. La verdad que es súper singular, así que siempre lo recordamos. Y, bueno, pero nos regalaron un termo, siempre que venimos nos regalan o un mate, o un Tereré, o... Sí, lo vamos a llevar, por general. Sí, lo van a llevar. Sí, sí, sí. Lo llevamos ahí. Sí, y los fanáticos le esperaron ya en el aeropuerto? Sí, bueno, había ahí... No, no, en el de Argentina estaba, pero acá no. Nos ponemos que sacó un par de fotos, pero no. Pero, bueno, creo que los vamos a ver más tarde. Claro, claro. Lo que pasa es que es día de semana, entonces la gente trabaja. Por supuesto. ¿Qué preparan hoy para el show? Y, bueno, para el show armamos un set list con algunas canciones del nuevo disco. Algunas de las que ya venimos cantando hace un par de años. Y también hay una sorpresita. No te puedo adelantar mucho ahora, pero hay una sorpresita esta noche. ¿Cómo se preparan ustedes para un show? ¿Tienen, no sé, si alguna cábala o tipo relajación? No hablan con nadie para cuidar la voz. ¿Cómo se preparan? Sí, por lo general calentamos un poco la voz para llegar al momento del show ahí bien colocados. Y después, nada, creo que tratamos de estar tranquilos para disfrutarlo y estar ahí conectando con la gente 100%. Bueno, interactúan mucho con el público también. ¿Les gusta mucho estar de cerca? Sí, sí. Tratamos de estar en contacto ahí con la gente a través de las redes sociales. Siento que es un gran beneficio poder saber qué quiere nuestro público, qué les parecen las canciones y todo. Así que tratamos de seguirlos por ahí con las redes. De colaboraciones, ¿qué les gustaría hacer más? Porque ya conocimos algunas que estuvieron haciendo, pero por ahí en el futuro, para este nuevo disco, ¿qué tienen? Bueno, este álbum, algo particular que tiene también es que decidimos que sea sin colaboraciones. Pero porque necesitábamos eso y sentíamos que las canciones por ahí no le hacía falta sumar a otra canción. Pero sí está la idea de hacer reversiones de las canciones de este álbum con otros artistas. Así que pronto ahí ya se van a estar enterando. Y en cuanto a la composición musical, la lírica, la producción musical, ¿cómo van trabajando? Bueno, muy bien. Siento que este disco fue súper importante desde ese lado también para nosotros. Nos metimos al estudio con AUSA a crear sin ningún tipo de pared o sin pensar en algo en específico. Simplemente fluyendo en la parte compositiva, en la parte de la producción también. Siendo 100% auténtico con lo que teníamos ganas de contar y creo que se ve reflejado en las canciones. Así que espero que la gente conecte ahí porque siento que tiene muchísimo de la identidad de Mía. Y aparte Mía, como ya estaba contando Maxi, interactúa mucho en redes sociales, pero también hace muchos challenges. ¿Con este nuevo disco también se vienen nuevos challenges? Ahora estamos metiéndole un poquito más a TikTok, pero no somos tantos del challenge. Sinceramente nos cuesta un poco esa faceta, pero creemos que es súper importante que es una plataforma. Más que nada TikTok está muy pegada, hay mucha gente ahí, entonces hay que darle un poquito más de bola. Bueno, invitación para esta noche, para el show que van a estar realizando. La gente puede asistir, así que les dejo el micrófono para que puedan invitar. Bueno, amigos de Paraguay, los esperamos esta noche en el cine de Villa Morra. Vamos a estar cantando algunas canciones y esperamos que estén ahí. No se lo pierdan, nos vemos ahí. ¡Dale!